El tren turístico que se moverá por la Alhambra y también por el barrio del Albaicín no es un medio de transporte válido. Esas han sido las palabras del concejal del Partido Socialista, José María Rueda, que asegura que el plan de movilidad que se estableció en un principio no está dando resultados previstos. El concejal socialista ha insistido en que el tren no está diseñado para ese fin, sino para un destino turístico. Su precio es de seis euros y de más de un euro para los granadinos que están empadronados en el barrio del Albaicín. Una cantidad más alta que la que cuesta el viaje en autobús con cualquier bono. Además, también han señalado desde el Grupo Socialista que esta nueva medida en el plan de movilidad podría afectar al transporte por taxi en zonas como la Carrera del Darro y la supresión de varias paradas del centro de la capital. De ningún modo, bajo ningún concepto, y lo hacemos hoy a modo de advertencia veraniega, vamos a permitir que el Partido Popular quiera solucionar, como les decía, asuntos de movilidad con este tren turístico, ni en el Albaicín, ni en el centro de Granada, ni en la ruta que va a seguir. Medidas que ha excusado la concejal de movilidad, Telesfora Ruiz, insistiendo en que todas han sido consultadas con asociaciones de vecinos del Albaicín, el sector de la hostelería, de la gremial del taxi y de los transportistas. El tren en concreto ha apuntado a que ayudará a que los vecinos del Albaicín no se queden descolgados. De hecho, independientemente del transporte público colectivo, quien quiera, en cualquier día de la semana, a cualquier hora, siendo del Albaicín, o subirse gratis si tiene más de 65 años, o subirse por ese precio especial que han puesto, lo puede hacer, no afecta. O sea que van a tener doble sistema, diríamos, de alguna manera. A partir de mañana, las líneas 31 y 35 retomarán su recorrido tradicional, entrando por la Carrera del Darro, mientras que los sábados, domingos y festivos volverán a transitar por la carretera de Murcia.